Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos antes de comenzar el video los invito a suscribirse al canal activar la campanita y reventar con su buen me gusta pero bueno chicos llegamos a los 20 mil likes en mi cuenta se ven una partida estrenando esta cantidad de likes utilizando el preciso en mira les recuerdo chicos tenganme un poquito de paciencia me voy cambiando al ipad así que me van a ver como ya les he comentado muy lento a cortas distancias muy lentos mis movimientos pero poquito a poquito vamos a ir aprendiendo como manejar este dispositivo así que se viene una partida utilizando el preciso en mira que tanto les gusta y dando muchos muchos tiros a la cabeza pongan en los comentarios si conocen a alguien que tenga más de 20 mil likes yo antes era una de las cuentas más likeadas si no me equivoco si no era la más likeada pero dejé de jugar un buen rato clasificatorias así que pues bueno aquí está una proeza del canal así que los dejo con el video bye venga vamos a darle vamonos a zona azul de una vez y pues nada intentemos ganar la caída para ganar todas las armas chetadas que podamos encontrar por aquí por ejemplo ese xm8 que ya vi ese xm8 uy este scar también me está haciendo ojitos vale la gente donde se fue les juro que vi a alguien por ahí pero bueno se perdió ahí en la en la nada vamos esto vale ya tenemos algo de protección voy a dar las famas voy a dar esto necesito un astil vamos a ver si encontramos un astil por aquí nada nada que traemos nos falta astil y una culata buena para vamos a llevarnos la scar por mientras esto me sirve una interesante vale 10 me voy a llevar el aditamento del m14 uno nunca sabe cuando puede serle bueno a uno y aquí con mucho cuidado chicos aquí en serio con mucho cuidado porque nos puede llegar gente por arriba y por abajo necesitamos paredes de ya m14 me la voy a llevar tenemos el aditamento nos hace falta un astil sumate crack buena rápido rápido no podemos quedarnos tanto tiempo allá arriba a ver vamos a curarnos y seguimos bajando rápido 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 seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando eh ocupo paredes sirve esto me sirve me sirve sirve esto también me sirve vale perfecto cambiemos la por 2 a la por 4 así andamos bien vamos 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 hay que hacer kills hay que hacer kills hay que hacer kills hay un tipo en moto perdió la cabeza o que buena 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 vamos vamos a ver que tenía ojalá haya looteado algunas paredes para mi gracias loco gracias gracias vienen muy bien esas paredes por aquí estará el reparador si claro de una de una hay que darle a esto hay que darle a esta vaina a ver perfecto vamos a usar esto y veamos donde va a cerrar la zona uy muchachos tenemos que irnos a la otra isla tenemos que irnos a la otra isla yo pienso que ya de una vale es una ma ya me vio ese man no no me vio uy andamos de suerte no me vio ese tipo por ahí anda alguien cracks a ver va a salir por ahí vale le reventamos la cabeza go 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 no hay que salirnos de la zona de danger vámonos 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 lo veo vale lo vi 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 lo veo Buena Buena, buena, buena Ese me la tenía muy difícil, pobrecito La tenía muy difícil Porque le estaba dando yo Y aparte estaba en pvp Vale Así mero Tenemos buenas cosas Así andamos bien, así andamos bien No me quejo, no me quejo Bestia, loco De esa gente que no se mueve por nada del mundo Bueno, se tenía que mover Si o si Veamos bien en enemigos Cerca, vale, si Ajo Headshot Asúmate, crack Asúmate, 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 asúmate Ese tipo ni se quiere mover, anda Adiós 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 Venga, venga Bien, 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 bien Chicos No seré el más rápido Pero bueno, vamos mejorando ahí poquito a poquito En pvp no soy muy bueno No soy bueno De hecho, nada bueno Pero bueno Buena Octava kill Perfecto Bien, bien, bien Estrenando los 20 mil likes Como tiene que ser Venga, 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 venga Quedan cuatro enemigos Nos la podemos llevar Ah, vale Estoy uno versus uno Me cago en todo Vamos Uno versus uno Se lo vi Ahí chamo Buena No Me hizo el truco ¿Qué? En la ruina, cracks Me hizo el truco No Imposible jugar contra alguien que hace el truco Imposible, hermano Casi imposible Pero bueno Ocho kills, muchachos Ocho kills usando el preciso en mira Espero que les haya gustado el video Si es así, revienten con su me gusta Y ahí llevamos 20 mil 220 likes Así que nos vemos para la próxima Bye Bye